Estas son las palabras del anuncio. El acuerdo de investidura que llevó a la presidencia de la región, Emiliano García Pagé, ha muerto. La formación morada acusa al gobierno regional de no cumplir con las medidas pactadas en el acuerdo de investidura firmado el pasado junio de 2015. Afirman que lo han dejado morir, dicen, de desaliento y de vergüenza. El gobierno de Emiliano García Pagé ha estado actuando espontánea y unilateralmente durante más de un año. Más ocupado en anuncios que en obras. Más ocupado en lo que se mueve en Ferraz que en lo que pasa entre las Cortes de Castilla-La Mancha y Fuenzalida. Sorpresa en el Ejecutivo regional ante esta decisión porque se han cumplido, dicen, el 57% de las medidas acordadas en el pacto. Tiene 72 medidas, de las cuales 41, es decir, el 57%, están cumplidas. Y algunas de las que no están cumplidas se acordó, no solo con Podemos, sino con el resto de formaciones políticas, trasladar su desarrollo hasta que hubiera un nuevo gobierno en España. Una decisión la ruptura del pacto que califican de desleal porque no corresponde con la realidad política de la región y advierten que Castilla-La Mancha no es una moneda de cambio. Si alguien quiere utilizar a Castilla-La Mancha como moneda de cambio o como rehén por la situación política nacional, se equivoca y mucho. Desde Podemos aseguran que una vez roto ese acuerdo se abre un tiempo de reflexión para trazar nuevos horizontes. No podemos adaptarnos al paso lento y temeroso de quien no se atreve a superar los límites para salir del más de lo mismo y menos de lo mismo. Se abre un tiempo de duelo, de reflexión en soledad, en la que poder asumir la pérdida y trazar nuevos horizontes. Una reflexión que desde el Ejecutivo regional confían que sea breve para seguir trabajando en los proyectos de la región justo en el mes en el que se elaboran los presupuestos de 2017. Desde el Gobierno no descartan la posibilidad de que se tengan que prorogar estos presupuestos de este año si se hace efectiva la ruptura de PSOE y Podemos. Seguirán funcionando los servicios públicos en Castilla-La Mancha con absoluta normalidad. Habrá dificultades para recuperar nuevos derechos que estaban incorporados en ese proyecto de ley de presupuestos. La decisión de la ruptura del pacto de investidura por parte de Podemos se presenta justo un día después de las elecciones autonómicas en Galicia y Paz Vasco.